muy buenas tardes amigos de youtube bienvenidos a este vídeo hoy los saludos desde esta nissan extra que ya habíamos tenido en el canal hace aproximadamente un par de meses vino por un problema que tenía en una bobina de inición hoy llega a nosotros por un problema distinto me comenta la dueña que iba manejando y de repente el carro simplemente dejó de acelerar no importa qué tanto presionar a ella el acelerador el vehículo simplemente no quería acelerar posteriormente a esto me lo trajo unos días después y quiero enseñarles los síntomas que presenta el vehículo el primero pues como les acabo de decir no acelera el segundo los otros dos síntomas voy a encenderlo para que los chequen miren el vehículo como podemos ver está acelerado está a más de mil revoluciones por minuto e incluso puede llegar a más cuando me lo trajeron estaba casi a dos mil revoluciones por minuto vamos a esperar unos segundos para que veamos que no se va a estabilizar las revoluciones a 800 o 900 que es lo normal sino que al contrario se va a mantener así o va a subir ahí está miren como no baja las revoluciones solo bajan un poco a 1000 o 1100 si lo pongo en reversa o en drive si lo dejo en parking están muy arriba de lo normal ahí está como podemos ver voy a acelerar vean como el vehículo no acelera no acelera ahí está estoy acelerando lo a fondo y simplemente no reacciona y el otro síntoma que tiene es como podemos ver está encendido el check engine si en nuestro vehículo nissam comprendido entre el año 2002 y 2006 tenemos esta triada de síntomas el vehículo no acelera en parking las revoluciones se mantienen altas y el check engine está encendido probablemente tengamos el mismo problema esto abarca casi todos los vehículos nissam como repito comprendido entre el 2002 y 2006 este problema lo he visto en x-trail lo he visto en centras lo he visto en 350 zetas realmente casi cualquier vehículo de nissam comprendido en esos cuatro años puede tener este problema también la solución es la misma que les voy a presentar a continuación cabe señalar que yo ya escaneé el vehículo y me arroja el código p 1127 si le sale el p 11 22 p 11 23 p 11 26 o p 11 27 o todos juntos probablemente tengan lo mismo todos hablan acerca de la posición del pedal del acelerador es un fallo que tiene el pedal cual es el cual es el fallo pues vamos a verlo para eso hice este vídeo bueno esta es la pieza en cuestión es el tope del pedal del acelerador como podemos ver es una pieza de plástico obviamente con el tiempo se torna quebradiza y con el uso y pues se termina rompiendo de hecho cuando suceden este tipo de problemas vamos a encontrar evidencias de que el tope anterior ya se ha roto como podemos ver ahí en el área de los pedales encuentro las piezas del tope anterior esto es obviamente un indicativo de que el problema fue este y es la pieza a reemplazar ya no hay duda alguna bueno donde va esta pieza aquí tenemos el pedal del acelerador y si subimos aquí tiene este sensor y aquí atrás tiene un orificio en donde debería ir esa pieza aquí levanto y podemos ver que hay un orificio allá arriba en ese orificio debería de ir el tope entonces lo que haremos será colocarlo en su posición para que vuelva a tener el ajuste que debe llevar el pedal del acelerador para poner el tope nuevo lo que haremos será ponerlo en el orificio que está detrás del pedal esto lo vamos a hacer en esta posición como podemos ver tiene una cara grande y una cara pequeña la cara grande va hacia el asiento del conductor y la cara pequeña va hacia el orificio y lo vamos a poner empujamos y se debe atorar necesito las dos manos para hacerlo con una vamos a presionar el acelerador para que se despegue y nos permita ver el orificio y con la otra sin soltar el pedal del acelerador simplemente vamos a posicionar y empujar hasta que pase obviamente no voy a grabar el proceso porque repito necesito las dos manos pero ahorita que lo ponga les muestro el resultado pero literalmente lo único que hacemos es alinear esta cara pequeñita con el orificio y empujamos y ahí está como podemos ver ya lo puse repito simplemente es alinear la cara pequeñita con el orificio y empujamos si cuando lo estemos haciendo se les hace difícil poner fuerza con el pulgar izquierdo lo que podemos hacer es posicionarlo soltamos el pedal y luego empujamos el pedal de esta manera hacia arriba para que ese extremo del pedal lo termine de posicionar y ahí está ya quedó el tope y ahora sí vamos a ver cómo reacciona y pues bueno vamos a encender la camioneta y veamos cómo reacciona ahí está podemos ver cómo desde el momento en que la encendemos las revoluciones bajan y si piso el pedal del acelerador ya acelera ahí lo podemos ver y las revoluciones vuelven a caer a 1100 aproximadamente dejaremos el vehículo encendido por unos minutos y vamos a darnos cuenta cómo gradualmente las revoluciones van a ir bajando hasta llegar a su posición normal y eso es todo por ahora señores espero que les sirva el vídeo espero que haya sido de su agrado y pues bueno ya saben que me ayudan mucho si se suscriben si aún no lo han hecho y si me regalan un like en el vídeo o pues que comenten ahí que les pareció el vídeo o si tienen alguna duda pueden dejarlo en la sección de comentarios y les contestaré a la brevedad posible yo me despido pero nos vemos en un próximo vídeo cambio y fuera y Gracias por ver el video.